En una ciudad portuaria de Indonesia, un hombre es asesinado por un cocodrilo, por lo que varios habitantes de la zona tomaron venganza y decidieron hacer una matanza de reptiles, acabando con 292. Un hombre de 48 años entró a un criadero de cocodrilos en busca de pasto para su ganado. Al parecer el ingreso a la granja habría sido accidental. Sin embargo, un cocodrilo mordió al hombre en una pierna y con la cola le dio el golpe mortal. La policía analiza el caso y el dueño del recinto ofreció una indemnización a los familiares de la víctima. A pesar de eso, los vecinos querían venganza. Los habitantes asesinaron incluso cocodrilos de hasta 2 metros y prácticamente vaciaron el lugar de animales. Dos ejemplares muertos fueron robados, mientras que los demás fueron apilados en una macabra demostración de ira. Gracias. Gracias. Gracias.